Mira que le he preguntado, ¿el calzado es cómodo? Me dice, sí, sí, muy cómodo. Sí, quieres andar muy rápido. No, es que ahora vamos a paso de Geisa. Tí, 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 tí. ¿Cómo me lleva mi primo Juan, que voy así? Carmen, a mí la gran ciudad me estresa. Ay. Hemos llegado, el GPS nos quería meter por calles de residentes. Sí. Nos hemos metido en un parking, he aparcado en la dirección contraria, veremos a ver ahora para salir. Bueno, pero de ahí no van a llamar a la gruacha, muy bien. Los parking de Murcia se hicieron en la época de los 600. Y los coches no caben. Y los coches ya no son de ese corte. Y luego, pues el look, yo me veo un poco extraño, pero... Yo me veo muy sencillo, pero me va a dar el wheelchair a arreglarme además. Pedro y los pendientes que ahora va a preguntar si me los pongo hoy. Ah, vale, perfecto. Bueno, y lo que no sabe nadie es que hemos hecho dos planes en uno. Vamos a ir a una colaboración para un sorteo y luego a lo de las caras Kijaru, que la gente hace así. A ver, a ver. ¿Cara Kijaru? ¿Cara Kijaru? Siempre que vengo a Murcia me pasa lo mismo. Pongo el GPS y luego resulta que vengo a sitios que conozco. Si yo hubiera visto que esto estaba al lado del Romea, menos mal que no me he traído hoy a Juan Amari. Porque si tiene que probar los 100.000 olores diferentes que hay aquí, me he traído a Carmen, que yo creo que es más rápida. Bueno, Carmen, hemos salido toda la gama completa. Aquí están los restos de los que no nos han gustado y aquí está la selección de los que sí. Eso sí. No vamos a... No, 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 no lo adelantes. Esto es una máquina del tiempo también. ¿Sí? Vale, pues tenemos claro entonces las brumas, tenemos claro esto. Oye, qué pedazo de sorteo. Hombre, es que empezó siendo un sorteo por nuestra cuenta y se ha convertido en un súper sorteo con nuestras amigas de Darón. Mira, decías tú que te lleva muy para atrás. Ahí lo pone. Un homenaje a los recuerdos. Carmen, que ya nos están esperando y nos has hecho lo de los pendientes. Ay, ya he cambiado, ya he cambiado. A ver, vamos a ver. Aquí en este fondo tan mono. Me he traído, llevo mis perlitas y me he traído esta. Yo le he dicho que se ponga el oro. Voy a ponérmela el oro. El oro siempre es oro, las perlitas. Voy a ponérmela el oro. Venga, perfecto, que es que nos están aquí al volver la esquina esperando y he dicho, hazte el cambio ya. Qué cosmopolitas somos aquí en la Gran Vía de Murcia. El follón que nos da Murcia con el coche, pero una vez que uno aparca. Parece que queremos cambiar el país. Totalmente. Salga uno del pueblo. Ahora luego da un gusto cuando vuelve. Sí. A ver, a ver, a ver. Hombre, ¿dónde va a parar? Venga, vámonos. Bueno, pues estábamos con miedo a no encontrar el sitio. Menos mal que hemos encontrado a nuestra amiga Eva Rojo, que ha sido nuestra guía y ha dicho, chicos, es ahí porque veo gente en la puerta. A ver, ¿dónde? Yo voy sufriendo con el look. Veo rosa, blanco, negro. Mucho bombacho. Bueno, pues nada, cada uno en su estilo. Hemos visto hasta guantes. Madre mía. Yo he querido mostrarme a tu realidad. He dicho, yo para adelante. Y me han dicho, ¿a qué hora vienes? Te ha dicho que es como de inisla. Que va por turno. Así que han dicho, no, no, no. Hay que esperar a tu hora. Y digo, pues hay que esperar. Porja que estaba con una seque pa' qué. Luego, gándome. No he querido comprarme un botellín de agua. Digo, para gastarme un euro y ahora tener aquí gratis. Pues yo pico cerrado. Me estoy quedando muerto con Carmen, ¿eh? A ella no la torean. Y nosotros teníamos la cita a las nueve. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, yo me estoy quedando... Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo. Hay de todo. Ella, su mejor amigo ha venido. Bueno, es que no sabíamos que está relacionada con gente de la tele. Es su mejor amigo. Y hay de todo. O sea, vamos bien porque hay de todo. Ah, mira, el turno de las ocho y media. Esto es como los cruceros. Cuando entras a la cena, el de las ocho y media está saliendo. Ahora nos toca a nosotros. Pero mira, Carmen, ya que a mi guica se me ha echado. Un momento tenso. ¿Qué pasa? Y uno en uno, díganme. Tú conmigo, tú conmigo. Tengo tanta seca que creo que me lo voy a beber de un trago. Oye, no sé si notas que me han arreglado los ajustes de la cámara. A mí también no me acuerdo. Estamos muy... Sabemos, pero cómelo bien. Estamos mucho mejor, Eva, que tenía razón. Yo no era tan feo como me veía. Chicas, que os habéis quedado en el pasillo, pero que mira que dónde está. Claro, claro. Estabais ahí en el pasillo. Es que se creían que solo era lo de las puertas. Y yo digo, tiene que haber algo más. Este es nuestro sitio. Un momento. Cuando se vayan a estos sitios, hay que amortizar. Oye, y un debate que resulta que nosotros sabemos que lo llamamos Parque Murciano. Y en Murcia no lo llaman así. Parque de Garne. Y lo como en Murcia lo van a llamar Parque de Garne. Y me parece que me lo he inventado. Pero ponle nombre, ponle nombre. Y ahora. ¿Quiere como? No sé. Se llama Carmen, la bebida del verano. Porque no había de lo que yo quería y me lo he inventado. Pinotito con cuanta naranja. Vale. Ay, poco. Y ahora venga. Alucinando con Eva. Bueno, bueno, bueno. Tomando aquí. Alucinando con Eva. Bueno, bueno, bueno. Tomando nota. Tomando nota. Ah, échame una foto con mi mamá. Mira Carmen, no pierdo oportunidad. Carmen, que se te cuelan. Oye, me encanta porque... Perdón. Nada, perdonado. Mira, mira, tío, ese es Batman. A lo mejor está Batman dentro. Lulosa, ahora me cuentas cuando salga. Es un secreto. Vale, está para mí, está para mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se está ahogando. A mí me asustó. Parade, parade. Parade. Oye, qué bien melo. Uy, pensaba que no lo había dado a grabar. Que es que hoy me lo paso yo con mis amigas las influencers. Que me lo paso muy bien. Amigas influencers. Que me lo paso muy bien con vosotras, que yo antes venía tan solo, pero ahora ya me echo yo aquí ya mi grupito y ya está. Y que me apunto a un bombardeo. Madre mía, el piso todo. ¿Pero a quién has pisado? ¿Es conocida? No, no, entonces no lo cuento. Es que han pasado esta noche cosas surrealistas. Carmen, el lunes vamos a hacer un directo. Sí, lo pisa. Ah, que estamos debajo el corto. Bueno, yo voy a aprovecharme de tu foto. Qué diferencia. Lo que acabo de grabar. Ay, yo quiero ese foco. Luego pásame el enlace. No necesito. No necesito. Mira qué luz. Mira cómo estamos de guapo. Yo escuché una vez que no hay nadie feo, sino mal iluminado. Ay, es que es verdad. Mira qué cara. Esto tiene diferentes tonalidades. Por si te quieres poner más cálida, más oscura. No, no, no. A ver, dale. No, no, no. Uy, no veo nada. Me he quedado ciego. ¿Son caballitos de mar? Son caballitos de mar y de monte. Pruébalo. ¿Tú has pedido? Yo me he pedido. Ah, pues venga, ese para ti. A ver si me ha quedado. Esto está bueno. Está todo bueno, ¿eh? ¿Qué hago, por favor? Carmen, hija, este plano ha quedado horroroso. Tú mira a las influencers cómo están con el foco. ¿Cómo que no se ha quedado? No, que le está quedando a contraluz. No, perdón, te lo dejo. Carmen, un segundo. Por favor, por favor. Es que yo he aprendido de las influencers que hay que poner el foco. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te está aburriendo? No, no, no. Que son las once y media, que tú tienes un hijo, un marido, una casa. No, ya están en la casa, acostados a dormir a la nueva decisión. Sí, hombre, con lo justo que estamos, que nos lo estamos pasando bien. Te han caído bien, mis amigas, las influencers. Esto es lo mío. Te veo en tu salsa. A mí me tenés que llevar más. Además. No te he visto en la inmobiliaria tan integrada como esta noche. ¿Qué hora es? No lo sé. No sabemos qué hora es, pero son como las doce y media. ¿No hay un reloj por aquí? Me suena a mí que había un reloj aquí en Murcia. No, pero está ahí. Ah, sabía yo que había un reloj. 20 grados en Murcia a las cero. No, 0,38. Bueno, casi la una. ¿Cómo te lo has pasado en tu primer evento con influencers? Maravilloso, maravilloso. Ya te ha salido invitación a la Fashion Week de Torrevieja. Ya te has hecho amigas influencers. Sí. ¿De aquí? De aquí, vamos. Acuérdate, si despuntas, acuérdate quién te inició en este mundo. Hemos pasado una noche buenísima. La inauguración ha estado súper bien. La gente que ha venido ha estado mejor todavía. Y ahora viene el disgusto. El parking nos va a costar. 30 euros por lo menos. Y encima lo han dicho. Y esperemos que está abierto. No, que dicen que hemos ido a un parking de junkies. Ah, maravilloso. Yo no sabía. Yo me creo que todo lo malo pasa en los paganos. Y veremos si nos lleva el coche la grúa. Porque hemos apartado de nos agarrados. Es que hemos llegado muy apuraditos de tiempo. Aquí. Ah, pues aquí está bien. Aquí, aquí. Nada más bajar la rampa, ahí lo hemos dejado. Ponía prohibido, pero yo le he dicho a Carmen. Esto hoy no cuenta. No, prohibido es ahí adelante. Ahora lo vemos. Hay un problema. No encontramos la bajada peatonal. Así que hemos decidido que a grandes males, grandes remedios. Y bajamos por la rampa de los coches. A ver si está mi coche. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, Carmen. Me has puesto nervioso sin motivo. Ah, claro. Está el coche ahí. Oye, ¿no has pasado frío en tirantes? Ahora mismo un poquito, pero me sorprende a mí misma porque yo soy muy febrida. Porque estábamos arropados. Sí. Gracias.